¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, en la edición de hoy del Rally Dakar falleció Paulo Gonsalves tras una fuerte caída. Porque como sabemos el piloto portugués que tenía 40 años sufrió una parada cardiorrespiratoria a raíz de un accidente que tuvo durante la séptima etapa de hoy del Rally Dakar. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Esta mañana se ha vuelto a la acción en el Dakar con el inicio de la segunda semana de competición y bueno, la séptima etapa, la más larga de la edición de este 2020. La de hoy era especialmente complicada por la cantidad de dunas que habían que atravesar los competidores. Y si ya es complicada para los vehículos de cuatro ruedas como los autos o los camiones, para las motos se complica aún más el asunto. Precisamente una de estas situaciones el veterano piloto portugués de 40 años Paulo Gonsalves sufrió un fuerte accidente en el kilómetro 276 que le ha producido una parada cardiorrespiratoria de la que no se pudo salvar. A media mañana la propia organización ha certificado la muerte del piloto portugués que era uno de los grandes favoritos a la victoria. A pesar de que se consiguió llevarlo al hospital en helicóptero, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Bueno, Gonsalves contaba con una buena reputación en su vida. La de 2020 era su décima tercera participación en el Rally Dakar, habiendo debutado en la edición de 2006. A pesar de que nunca ganó un rally, siempre fue una de las referencias, logrando una segunda posición tras Marcoma en 2015. Y cosechando un top 10 en un total de cuatro ocasiones. Este año le costó bastante, puesto que hasta el momento obtentaba la posición número 46. La pérdida de Paulo Gonsalves ha consternado a la caravana de un Dakar que no tenía que sufrir una muerte desde que el polaco Mikhail Gernik perdió la vida a la edición de 2015. La de Gonsalves es el primer fallecimiento en el continente asiático. Y bueno, así que lamentamos, o sea, lamento mucho lo que pasó con este accidente. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.